Chabelo y póngase los pantalones de hombre colero, si no saques a que se chinguera a su madre y muchas veces me corro el padrino y cuando muchos no aguantaron la terapia se fueron a ver el grupo que salió de ahí en el 2001 se fue a la festival se fueron porque no aguantaron el padrino, porque era de terapia dura el padrino y pues todos se fueron y yo me quedé y dice que, si tú también me vas a abandonar, te vas a sacar chingada a su madre como esos pinches mediocres y siempre me imputó esa pinche palabra, de mediocre hijo de su pinche madre porque siempre fui mediocre, por eso me dejó mi esposa porque dicen, fuiste mediocre para estudiar, porque ni acabaste la vocacional pues este, pues este, un trabajo y durabas dos o tres meses y los dejabas a medias empezaste una relación y los dejaste a medias terminaste un matrimonio, o sea nunca has terminado nada Oscar por eso eres un pinche mediocre y digo que el día de hoy, pues termina algo wey, quédate wey, métete a estudiar wey, no seas como los demás no, no seas como los pinches canguros y pinche perro, era culero y si te vas a sacar de la chingada a tu madre como esos weyes y dije, si me voy con uno de aquellos cabrones, pues están endebles los padrinos aunque tienen sueños, están endebles y si me voy, pues apenas llevo como dos, tres años y pues siento que ya me voy a tomar, no sé si, si me voy, no sé si me quedé allá con ellos van a empezar desde abajo, mejor me quedé con el padrino pues ahora ni mi curro ni hay que echar la acción dirá, quédate a ser guardia, quédate que aquí todo esté bien, que se...